Necesito que sepas que te quiero Necesito que sepas ¿Cómo dice? ¿Y qué me gustaría dormir a tu lado? Despertar contigo, acariciarte todo No se está prohibido Necesito que sepas Que te amo Necesito que sepas ¿Qué me gustas? ¿Qué me gustaría? Estoy yo por siempre De ver de tu frente Mi papá debe de todo Ocho y ocho veces Cántela conmigo ¿Cómo dice? Conmigo Conmigo Necesito Pero demasiado Necesito que sepas que muero De ganar y hacerte Que me hagas por siempre De día y de noche El amor soñado El amor soñado El amor soñado Saludcito Saludcito La buena oiga Esa no la pereza No la perezo Siempre paso De mirarlo Y en mis brazos Yo te tengo Cuando me toca mirarte Me imagino tantas cosas Hago fantasías contigo En mi mente Con chambrosa Y así me la paso Siempre Eres mi pasión Hermosa Yo sé bien Que es imposible Tu relación Y la mía Pero te adoro En silencio Desde lejos Vida mía Eres mi amor Y platórico Eres la fruta Prohibida Yo sé bien Que es imposible Tu relación Y la mía Pero te adoro En silencio Desde lejos Vida mía